¿Qué es la industria de Betelia? Hoy el clúster automotriz que tiene el país es de los más importantes de todo el mundo. Por ahí hay notas que dicen que México es el séptimo mejor productor de automóviles en el mundo y que acaba de superar a Japón en la producción de los mismos. Y claro que es motivo de celebrarse porque es una industria que genera una gran cantidad de empleos, pero nosotros notamos un pequeño defecto y es que a pesar de que somos de las siete mejores productoras de automóviles en México, en México no producimos autos mexicanos. Entonces no hay grandes motivos para celebrar que superamos a Japón, porque hoy Japón produce autos japoneses. Y con esa finalidad pues nace y es nuestra intención de fundar esta empresa Betelia que se dedica al diseño, desarrollo y construcción de vehículos eléctricos con el único fin y el sueño de poder crear la primera automotriz eléctrica mexicana y por qué no, de toda América Latina. Para poder empezar una automotriz, en ese momento nos dimos cuenta de que no teníamos ni el dinero ni la capacidad técnica para poder hacerlo. Éramos solamente dos egresados de la universidad que tenían un sueño muy loco. Entonces empezamos a investigar. Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer para poder cumplir este sueño? Tenemos que irnos paso a paso. Tenemos que empezar desde los vehículos más sencillos. Aparte, los estudios de movilidad nos dieron la pauta que la bicicleta y la motocicleta eran los vehículos más eficientes para moverte dentro de una ciudad con tráfico. Decidimos poner lo mejor de todos dentro de nuestros productos, la Hybridus y la Radix. Hicimos la bicicleta eléctrica más rápida y más potente de América Latina. Hicimos una bicicleta que te da 80 kilómetros de autonomía con tan solo una carga que te va a costar 90 centavos de peso. Imagínense qué eficiente es eso. Sin embargo, eso era algo que no nos iba a diferenciar tanto de la competencia. Teníamos que ir más allá. Y decidimos que también íbamos a hacer bicicletas inteligentes. Estas bicicletas no solamente te dan todas esas características, sino que constantemente están conectadas al satélite y a internet. Está censándose a sí misma. Así que si ustedes compran una bicicleta de nosotros, nosotros vamos a estar sabiendo qué carga tienen, cuál es el estado de su bicicleta, el motor, la batería, la computadora, incluso si llegan a tener un accidente. Nos da a nosotros la posibilidad de brindar el mejor servicio al cliente porque podemos hablarle en ese momento a nuestro cliente para ver si está bien, si necesita una ambulancia o si necesita que uno de nuestros técnicos vaya al lugar donde él está a hacer la compostura que su bicicleta necesita. Incluso ya no te tienes que preocupar por llevarla al taller o por este tipo de cosas, porque detecta cuando necesita su mantenimiento. Te hablamos para que podamos programar cuándo va a visitarte un técnico en la puerta de tu casa y no tengas que preocuparte de andarla llevando a ningún lado. Esto nos ha convertido, queremos verlo de esta forma, en una de las mejores bicicletas eléctricas de alto rendimiento que hay en el mercado. Y también nos ha dado la pauta y nos ha dado también la posibilidad económica y tecnológica para poder ir escalando de productos. Próximamente, en alrededor de dos meses, con la ayuda del gobierno del estado de Guanajuato, vamos a sacar nuestro primer prototipo de un camión 100% eléctrico. 100% mexicano hecho aquí en León. Y estamos muy, muy, muy contentos por eso. Gracias. Pero hoy no basta para un emprendedor el hecho de generar productos innovadores o el hecho de generar empresas que sean sustancialmente y financieramente estables. Hoy el emprendimiento debe de medirse en impacto, no solamente en impacto medioambiental. León tiene una de las situaciones de transporte más complicadas del país. León tiene el transporte público más caro de todos. Vivimos una situación en donde la industria se está descentralizando, donde nuestros técnicos o ingenieros, efectivamente porque no desarrollamos tecnología tampoco, tienen que transportarse a sus trabajos y gastan dos terceras partes de su sueldo únicamente en llegar a ellos. Entonces, ¿qué pasa con la ciudad? Empieza a aumentar la delincuencia, empieza a aumentar el desempleo. Porque la verdad, pues a un técnico que gana un salario mínimo, no le conviene gastarse solamente dos terceras partes. Entonces, ¿qué hacemos en Betel? Y aparte de diseñar y crear toda esta tecnología, es decidimos poner nuestra infraestructura en una de las colonias que son de las más rojas de la ciudad con varias finalidades. Y una es que mejoremos y levantemos la zona. Que mejoremos la calidad de vida y la condición de vida de los habitantes de la misma. Tenemos la única finalidad de crear y llevar tecnología a donde no la hay. Es decir, que por cada una de nuestras bicicletas que estén rodando, saben que están afectando positivamente por lo menos a 30 familias de la zona. Donde estamos afectando también positivamente su educación, impulsándolos a que estudien este tipo de carreras. Donde diseñemos tecnología. Porque hoy México tiene todas las capacidades para ser comparado con Alemania o Japón. Dejémonos de comparar con China como manufactureros. Porque México es uno de los países que debe ser pioneros de este tipo de tecnologías. No solo en América Latina, sino en el mundo. Seamos mucho más inteligentes a la hora de transportarnos. Y ayúdenos a cambiar esta forma que lo hacemos aquí en México. Somos Betelia. Somos Betelia. Muchas gracias.